En un juicio y a la luz por Dios, duérmate mi niño, por el amor de Dios, duérmate mi niño, por el amor de Dios. Fíjate mojito, fíjate mojito, fíjate mojito, fíjate mojito, con mucho gusto y alegría, a la luz por su muerte, por el hijo de María, por el hijo de María, de buen bendito y alabado. Y el santísimo sacramento, sacramento del altar, sin pecado original, sin pecado original. ¡Vamos a bailar en sí, pero todos juntos! Ya naciste niño, niño, para darnos el ejemplo, para darnos el ejemplo, Jesucristo nacimiento, para darnos el ejemplo, Jesucristo nacimiento. Jesucristo nacimiento. Jesucristo nacimiento. Jesucristo nacimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!